Por fin un día tranquilo sin ninguna cosa loca Una pistola de portales Para mi LOL Interesante, bueno, allá voy Qué rayos Mejor salgo de aquí, pero antes a disfrutar un poco de la música Hora de irse Estoy pixelado, wow Esto ya me gusta más Pero mejor salgo de aquí En, hola, hay alguien por A Vaya, vaya, me entiendo si no digas En estos casos solo hay una opción Corred Él es mi versión malvada de otro universo llamado Ordotale Quitando eso del tema me quedaré con la pistola de portales Pero no creo que la vuelva a usar Creo Yo Yo Gracias.